Ángel Sánchez Honores, concejal de la Ilustre Municipalidad, enfatizó al mencionar que el Departamento de Obras Públicas del municipio, la empresa de agua potable en Rapá, tiene conocimiento del problema grave que existe en la calle Jaime Rodos Aguilera, que se encuentra ubicado en la ciudadela Guayaquil. Escuchemos lo que menciona el concejal. Yo entiendo la razón y la necesidad del señor propietario del Yoes, donde él fundamenta la incomodidad que se está causando esta obra que se generó el año pasado, que se hizo el desalojo respectivo para hacer la capa asfáltica, pero no se ha hecho, ya tiene ya seis meses, siete meses aproximadamente, lleva inhabilitada esta vía, ocasionando varios problemas. Porque si bien es cierto que se hizo el cambio de tuberías y una red de alcantarillado, no se la ha hecho en su totalidad, que es lo fundamental para que no existan los inconvenientes y las incomodidades del caso. Es así que se ha denunciado ante el director de Obras Públicas, se ha denunciado también ante la empresa de agua potable en Rapá, porque es un trabajo conjunto de los dos. ¿Qué han dicho ahí usted, José José? Bueno, el uno dice que ya no es competencia de, en el caso de Rapá, que no es competencia de él, que ya es competencia de Obras Públicas. Se ha conversado con el ingeniero Abel Zapú, dice que no tiene que ver nada con aguas potables. Y eso causa la incomodidad y que las obras no sigan adelante, no se terminen en este caso. Se habló de los cajetines que se hizo por parte del municipio de Obras Públicas, los cajetines domiciliarios, las redes de cajetines domiciliarios no tienen tapa, están llenos de basura. Entonces, esto causa el problema en el sector, inclusive en este tiempo de estación invernal, hace que eso colapse, eso esté tapado, expulse malos olores. Y realmente, en mi caso, se ha hablado con el director de Obras Públicas, también se lo ha dicho al señor alcalde, pero se hace caso omiso. Entonces, a veces uno, hasta uno mismo queda mal ante la presencia, ante la denuncia de las personas, porque yo la llevé con fotografías de todo el sector. La red de agua potable, toda la tubería de agua potable está descubierta, está cayendo material pesado y eso hace que esto se rompa. Entonces, esto en los posteriores va a causar una incomodidad y quizás cuando esté la capa asfáltica, se haga la capa asfáltica, se va a producir una ruptura por las fisuras de agua. No serviría a nadie ese trabajo, entonces. Realmente no, hablé con el director de Obras Públicas, dice que las tapas ya están hechas, pero de qué sirve de que estén hechas, si no las van a colocar donde van a servir, que en este caso, los cajetines domiciliarios. Es toda la prolongación de la calle Jaime Roldo Aguilera. Hasta, se hizo también una observación en las baterías higiénicas ahí del colegio, donde hay un recolector de agua, está roto, está expulsando agua, inclusive la comunidad acá abajo. La vez pasada se rompió el cilindro principal porque se hundió una volqueta, se recuperó eso, se reparó, pero no se termina el trabajo. Entonces, ¿qué hace esto? Es por el mal cronograma de trabajo que tiene el director de Obras Públicas. Esto hace que cause una incomodidad al sector, a la población, en muchos sectores de aquí del Cantón Arenilla, es porque no lleva un cronograma de trabajo. A este señor hay que decirle que sepa armar un cronograma de trabajo y aquellos trabajos que no se cumplen en ciertos espacios, que tiene que terminarlo en el próximo. Concejal, bueno, la señora también pues no deja de aplaudir y de ver con buenos ojos las obras que está haciéndose, como por ejemplo, asfaltados en otras calles. Lógico, lógico. Aquí es el resultado ya de un retiro de base y subase, o sea, de una colocación de base y subase. Pero la terminación, esto hizo que por la estapa invernal también se paralice este trabajo. Pero si se hubiera llevado un cronograma de trabajo, no se hubiera ocasionado este malestar y se hubiera comenzado mejor este año. ¿Usted no tiene conocimiento cuando retoma los trabajos? Posiblemente pasando la estación invernal, o sea, para mayo estarían comenzando vuelta ya en estas calles, en la prolongación de la Jaime Rol 2. ¿O sea, alinear tanto? Aquí lo que hay que hacer es que el director de obras públicas se venga a dar, a pesar que ya estuvo aquí en la calle. Conmigo estuvo también caminando aquí en esta calle, en los problemas que existen, y dijo que iba a tomar los correctivos necesarios. Pero hasta el día de hoy, eso fue hace cuatro meses atrás.